Recién se acaba de conocer la condena para Walter Isaurralde, prisión perpetua. Realmente se hizo lugar al pedido que había efectuado el fiscal Marcelo Hidalgo, quien había pedido prisión perpetua por los delitos de abuso sexual, seguido de muerte y corrupción de menores. Y en realidad, realmente se esperaba, señoras, bueno, ustedes son las tías de Satia, un juicio histórico, ¿esto es lo que esperaban? Esto era lo que esperábamos, es histórico, estamos conformes, esto es lo que nadie nos va a devolver a Satia, nadie nos va a devolver a Nancy, porque a Nancy se le fue la vida a la mamá, pidiendo justicia, pero no se va a volver, pero se hizo justicia, se va a morir en la cárcel, se tiene que morir, es perpetuo a lo que esperábamos, es eso lo que esperábamos, se tiene que morir. Decía de este juicio que por primera vez se condena a un violador por el suicidio de la víctima. Sí, es la primera vez, es la primera vez, pero él la tenía que pagar, no nos van a devolver a Satia, no nos van a devolver a mi prima, pero él la tenía que pagar, él lo tenía que pagar. Bueno, irrumpieron en llanto, apenas se conoció la sentencia. Imposible, ¿no? Imposible no llorar, imposible no gritar como se gritó, ¿no? Necesitábamos justicia para que tanto Satia como Nancy descansaran en paz, que es lo que siempre buscaron desde hace muchísimo tiempo, muchos años. Así que, nada, solamente agradecerle a toda la gente que apoyó, a la familia, a la abogada, al abogado, los dos abogados que hicieron todo esto, ¿no? Que fueron los que llevaron a que se haga la justicia que correspondía. Bueno, muchísimas gracias. Entonces, en la opinión de los familiares, hay que decir que nosotros estamos en la sala de prensa, porque por cuestiones de protocolo no se ha permitido que estemos tomando el audio directo de la sentencia en la sala. Así que en un ratito vamos a estar hablando con los abogados sobre esta sentencia. Reiteramos, un juicio histórico que sienta un precedente, porque por primera vez se condena a un violador por el suicidio de la víctima, nada más ni nada menos que su hija, Satia, que tenía 19 años, cuando tomó esta drástica decisión de quitarse la vida atormentada, deprimida por los reiterados abusos que había sufrido por parte de su papá durante seis años. En realidad el caso fue conmovedor, porque recordarán ustedes que Isabel Raúlde, lejos de mostrar arrepentimiento, culpó a la víctima y también a la madre. Los acusó de que le faltó contención familiar a Satia. Fue un caso que estremeció y por eso es que había tanta expectativa para conocer la sentencia de este juicio con jurados populares que acaban de emitir sentencia en la Cámara 11 del Crimen. ¿Síguen ustedes? Un caso espantoso. Vamos al momento preciso en que es condenado este violador. Declarar que un alter Manuel Isauralde, ya afiliado, es autor penalmente responsable de los delitos de homicidio con motivo de abuso sexual con acceso carnal calificado por el vínculo y la convivencia preexistente en concurso ideal con promoción a la corrupción de menores de dieciocho años de edad doblemente agravada por el vínculo y por el medio intimidatorio. Artículos 45, 124, en función del 119 tercer párrafo incisos B y F del cuarto párrafo, 54 y 125 tercer párrafo del Código Penal e imponerle para su tratamiento penitenciario la pena de prisión perpetua adicionales de ley y costas. Artículo 5, 9, 12, 29, inciso tercero. Creo que van a coincidir, ¿no?, conmigo. No hay pena suficiente adentro del Código Penal para semejante monstruo. Un hombre que destruyó, que violó sistemáticamente a su hija desde que era una criatura, aprovechando también que la madre de Satia estaba gravemente enferma, es más, murió sin poder ver el final del juicio. Un hombre que destruyó a su propia hija, que tuvo la valentía de acudir a la justicia y que por la demora en la resolución del caso se terminó quitando la vida. Un caso que no registra precedentes y que ahora sí tiene un dato jurídico muy importante. Por primera vez al violador se lo responsabiliza de la muerte de su víctima que se terminó quitando la vida. Volvemos a Tribunales con Roxana Martínez. Adelante, Roxana. Bueno, en este caso para escuchar lo que está diciendo el fiscal Marcelo Hidalgo que recordemos había pedido prisión perpetua para el padre de Satia. Trabajar durante lo que ha sido todo este tiempo con la querella, con el doctor Facundo Pérez Lloveres, la doctora Morales Leanza, y bueno, simplemente es una pequeña satisfacción frente a todo lo que fue lo vivido por Satia y su mamá. Doctor, ¿por qué siente un precedente esta sentencia? Esto siente un precedente indudablemente porque no se había logrado vincular los abusos sexuales con la muerte de una persona. Las consecuencias trágicas y violentas que tienen los abusos sexuales son muy importantes poder establecerlas y esto ha permitido hacerlo. Bueno, muchísimas gracias. Entonces la palabra del doctor Hidalgo. Vamos a hablar con los abogados. Doctor, bueno, conformes con el resultado de la sentencia, es lo que esperaban. Sí, desde luego, conformes con el veredicto de los jueces técnicos y el jurado popular que por unanimidad resolvieron la condena de prisión perpetua porque vincularon los abusos sexuales al suicidio de Satia y Sanralde. Desde luego, los familiares y esta querella están conformes y, bueno, satisfechos por la labor realizada. La abuela de Satia, usted, el señor... Vamos a escuchar la abuela que esta mañana pedía justicia y pedía perpetua para Isarralde. Gracias, gracias. Muy tranquila porque mi hija va a descansar en paz. Muy tranquila. Gracias al fiscal Hidalgo. Gracias a mis abogados. Daniela, que es una luchadora, que luchó junto con mi hija hasta el final. Y ahora estoy yo. Fueron dos días nada más para mí. Pero ella luchó hasta el último. Con toda su fuerza, mi hija. ¿Cómo era ella? ¿Usted siente que su hija, si hoy hubiese estado... estado viva, estaría celebrando como usted, finalmente haya sido condenada a oficina perfecta? Sí, 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 sí. Lo que nosotros queríamos. Lo que ella quería. Lo que mi nena va a descansar en paz ahora, conjunto con su madre y su abuelo. Estoy satisfecha. Muy, muy satisfecha con lo que pasó. Les pido a toda la gente que les pase esto, que no se callen, por favor. No se callen, que hablen. Que hablen, que bien. Todo. ¿Para que nadie más tenga que pasar por lo que pasó Satia? Para que nadie más. Para que nadie más sufra como sufrimos nosotros juntas. Nos sufrimos juntas. Doctora, bueno, la doctora Daniela Morales Leanza, recién decíamos que el papá de Satia nunca mostró arrepentimiento. Inclusive la culpó a ella de lo que había pasado, la culpó a la mamá de falta de contención familiar. Bueno, la sentencia ha demostrado todo lo contrario. Sí, exactamente. No, jamás, jamás demostró arrepentimiento, ni asumió responsabilidad alguna. Bueno, ustedes pudieron ver la conducta de él inmune todo el tiempo del debate y, bueno, se hizo justicia. Y voy a decir las palabras de Nancy antes de irse ese día que me dijo cuando yo le dije la condena que podía llegar. Se hizo justicia. Hoy se hizo justicia. Bueno, muchísimas gracias. Entonces, claro, recordemos que este caso que fue tan conmocionante, tan estremecedor, derivó en la presentación judicial y, lamentablemente, la mamá de Satia no ha podido estar viendo esta sentencia que era la que ella también esperaba porque murió a muy pocos días de que se terminaran las audiencias. Así que ha sido conmovedor cómo los familiares estallaron en una crisis de llanto, de sensaciones muy mezcladas por la sentencia que se acaba de conocer en un fallo histórico que sienta un precedente en la justicia, no solo de Córdoba, sino también de Argentina.